El jefe oficial ayudante Soler Marcos, a cargo de la formación, solicita autorización al jefe del cuerpo activo, comandante mayor Pérez Patricio, para dar inicio al presente acto. Permiso, señor comandante mayor, solicita autorización para dar inicio a la ceremonia. ¡Viva! Nos sentimos muy contentos de estar cumpliendo 18 años de vida en este destacamento. Y bueno, simplemente agradecer a toda la comunidad de Comandante Castro, a la comunidad de San Pedro por la ayuda que nos están dando, que sin la ayuda de ellos sería realmente imposible. Estoy viendo gente conocida como los primeros comienzos de destacamento, como Miguel, como como Coqui, como Marcos, y bueno, como José María, Miguel Vidal. Agradecerles a ellos también por todo lo que han hecho por la institución. Muchas gracias, buenas noches. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero felicitar en primer lugar al cuartel de bomberos de Gonzalo Castro por sus 18 años de vida y al cuerpo activo y a la comisión directiva. También quería hacer mención a personas que colaboraron con esta institución en este momento. A la señora Araceli Foco Aérez de Calveres por la donación del terreno, desinteresadamente, nos donó el terreno en ese momento. También al señor Ángel Di Rosa, que en el primer momento que tuvimos que hacer las reuniones nos cedió como presidente del flujo de agricultores las instalaciones. Al señor Demetrio Agüera, que nos prestó un galpón para que diéramos las primeras academias. También, perdónenme si alguno me olvidó de alguien, al pueblo de Bernador Castro, a la radio FMRA, bueno, la radio Marciales de Rosa, que en tres horas se hizo la campaña del ladrillo, consiguiendo todos los materiales para la formación del cuartel, estando también presente el señor Cacho Focca. Bueno, sin más, quiero felicitar a todos los bomberos y que sigan así y que sigan adelante, trabajando como están haciendo. A lo largo de la historia de esta querida localidad del gobernador Castro, gran parte de su vida institucional se ha visto propulsada por la misión solidaria de grandes hombres y mujeres de vida. Con esa misma impronta es que es como nace el 4 de julio de 1996 el destacamento del número 1 del gobernador Castro. El jefe de cuerpo de ese entonces, señor Emilio Esteve, su segundo jefe, Raúl Horacio Manchone, y los concejales, Mierta Tri y Domingo Gronce, fueron los impulsores de su creación. Su objetivo fundamental fue mejorar la calidad de servicio hacia la comunidad, en virtud de la distancia existente entre el cuartel central y gobernador Castro, en relación al tiempo de respuesta frente a las diferentes intervenciones. Para lograr materializar aquella idea madre, se convocó a personas que estuviesen interesadas en formar filas de bomberos voluntarios, como aspirantes, realizando el curso preparatorio. Transcurrido el año de capacitación, ascendieron los primeros 15 bomberos, siendo Miguel Montesino y Miguel Vidal los de mayor trayectoria. Así como fue con gran esmero, entrega y el compromiso lograron cumplir con esa meta propuesta y llevar adelante su misión con la ayuda incondicional del cuartel central de San Pedro. Con el correr de los años se fue sumando más personal y modernización de su equipamiento y unidades. En lo personal tuve el honor de ser designado jefe de este querido destacamento en el año 2010, por el titular del cuerpo activo de ese entonces, comandante mayor Fabio Giovannetoni. Recuerdo que fue un desafío muy importante, ya que me hice cargo de gestionar las áreas administrativas, operativas y capacitación del personal. Con todos sus integrantes formamos un grupo de trabajo muy libre y efectivo, junto a los cuales nos propusimos varios objetivos. Cambio de dos unidades, la adquisición de equipo de corte y expansión para salvamento de personas, donación y compras de elementos de seguridad personal, acondicionamiento de la estructura delicia y la ampliación de la jurisdicción con el cuartel central, entre las aspiraciones más importantes. Acto seguido y con la participación del Intendente Municipal, don Pablo Guillermo Guajone, el Vicepresidente de la Institución, Walter Keuder, y el primer bombero en reserva del destacamento Héctor Figueroa, descubrirán una placa. La placa dice, bomberos voluntarios de San Pedro, destacamento número 1, gobernador Castro, en sus primeros 18 años, 4.5 de la Constitución, 4.5 de la Constitución, 4.5 de la Constitución, 4.5 de la Constitución, 4.5 de la Constitución. La verdad que a mí me da mucho orgullo que haya gente con tanta vocación, con tanta entrega de trabajo y me enorgullece como San Pedrino, porque cuando yo digo San Pedrino digo el partido de San Pedro. Y cuando digo partido de San Pedro, gobernador Castro, Santa Lucía, Río Tala, todo. Cuando yo digo San Pedro me refiero a todo. Yo no quiero que haya esa diferencia o ese límite. Digo San Pedro, digo el partido de San Pedro. Entonces por eso uno tiene que estar en todos lados, el Estado tiene que estar presente, como ha estado presente, ayudando a este cuerpo de bomberos, el cuerpo central, que tomé una decisión de, y no quiero que sea una actitud, que sea tomada como egoísmo, tomé la decisión de un tiempo, una temporada que llevara adelante el manejo del bañario municipal. ¿Sí? Y que realmente fue también otra experiencia única, dándole una mano porque sabía de las necesidades que siempre van a tener. ¿Por qué? Porque son muy exigentes, y lo estoy diciendo para bien. Es decir, siempre quieren tener las mejores herramientas, siempre quieren tener los mejores móviles, y qué bueno que haya gente con tanta energía, porque es la entrega para cada uno de nosotros. ¿Sí? Como también, y voy a aprovechar, siempre rompiendo un poquito el protocolo, bien de mi costumbre, no puedo comprender, y lo voy a hacer bien público, no puedo comprender, realmente me cuesta comprender, que haya consorcios de edificios de altura, que no hayan puesto un solo peso, ¿sí? Para la ayuda de la compra, mejor dicho, la compra no, sino el traslado, que salió 17.000 dólares cuando se trajo el camión de escalera que no tenía, San Pedro. Sinceramente me enorgullece muchísimo que haya gente con tantas ganas de dar entrega por los otros. Muchísimas gracias y siguen así. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Antes de finalizar el acto les vamos a solicitar un fuerte aplauso para todos los bomberos, para todos los bomberos, actuales, bomberos, los retagones, y todos todos los bomberos, pero ahí se consigue, único a todos los bomberos, y que hoy hay un presente de ayuda a toda la comunidad. Ahí están los bomberos, los bomberos, los bomberos, los bomberos, el suboficial ayudante Soler Marcos, a cargo de la formación, informa al jefe del cuerpo activo que la ceremonia ha finalizado. Permiso señor comandante mayor, informo a usted que la ceremonia ha finalizado. Despedimos con un fuerte aplauso a la bandera de ceremonia de Tren Goyca. Y ahora nos invitamos a compartir un brindis. Muchísimas gracias por su presencia.